El coche se agita frenéticamente en la soledad del aparcamiento. En su interior, la pareja hace el amor con furia, poniendo a prueba la suspensión del vehículo. El culo de la mujer aplastado contra el parabrisas ofrece desde fuera el aspecto de un enorme y carnoso fruto. De pronto, ella se arquea, clava las uñas en el reposacabezas y emite... ¡Ah! Un intenso gemido de placer que se confunde con la alarma del coche. El entusiasmo de la pareja ha hecho que la alarma se dispare, atrayendo a multitud de curiosos hasta el vehículo. Lo que pone todavía... ¡Ah! Más cachonda la mujer. Es buenísimo, Martín. Bueno, no es para tanto, es... De verdad, me parece estupendo. Es increíble. Todo este tiempo juntos, en clase, y yo casi, pues ni siquiera me había dado cuenta de que existías. Bueno, bueno, hay que ver lo que nos cuesta ver las cosas a veces. Es verdad. A mí también me pasa a veces, que no veo bien y... Al principio me parecías un poco simple. Normalito. Sin embargo, ahora te he descubierto como una persona compleja, llena de matices. Vaya. A mí también me pasa lo mismo contigo. ¿Sabes? Desde que hablé contigo esta mañana, no he podido dejar de pensar en ti. Bueno, ¿tienes más escrito? Ah, porque me encantaría seguir leyendo cosas tuyas. Bueno, en realidad sí, esto es parte de una novela que... ¿En serio? Ah, pues, pues a lo mejor podríamos ir luego a leer a tu casa. Ah, espera, que llamo al camarero. No, 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 no te preocupes, está bien así. No les cuesta nada, hombre. No, Alicia, por favor, de verdad. No, 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 ay, Alicia, por... Alicia, por favor, de verdad, está bien así. Esta situación... Alicia, me tengo que... ...con tu relato... Alicia, por favor, que nos estás viendo. Es como si ya lo hubiera vivido antes. Es exactamente igual. Alicia, me tengo que... ¿Entiendes? ¿Pero a dónde? Pues...